En 1517, Martín Lutero difundió sus 95 tesis contra las indulgencias en Wittenberg, Alemania, desencadenando un proceso de reforma de la religión, que a lo largo del tiempo terminaría oponiendo a una Europa católica, latina y mediterránea, a una Europa protestante, germánica y nórdica. La leyenda luterana, fijada a través de las imágenes y la pintura, muestra a Lutero clavando sus tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, pero lo cierto es que fueron sus amigos y partidarios quienes, primero en copias manuscritas y luego por medio de la imprenta, consiguieron que en un mes sus tesis fueran conocidas por toda la cristiandad europea. Lutero y los distintos libres reformadores cuestionaron los principales dogmas y doctrinas del catolicismo, partiendo por la crítica implacable de la autoridad del papado y la iglesia de Roma, su relación con los poderes seculares y la riqueza, su influencia política y los privilegios acumulados por el clero. Comenzó así una de las épocas más convulsas entre naciones europeas enfrentadas por motivos políticos, luchas sociales y divergencias culturales originadas en un conflicto religioso. El concilio de Trento realizado entre 1545 y 1563 como el movimiento de la contrarreforma, liderado por la Compañía de Jesús, hicieron frente a la reforma protestante y procuraron defender y restaurar la ortodoxia católica durante los siglos XVI y XVII. La traducción de la Biblia alemán por Lutero en 1534 permitió que un mayor número de personas que desconocían el latín accedieran a los textos de la Biblia alemán por Lutero en 1534 permitió que un mayor número de personas que desconocían el latín accedieran a los textos de la Biblia alemán. En el concilio de Trento, sin embargo, se ratificó el latín como lengua oficial de la iglesia y, por ende, la exclusividad del clero como agente interpretativo legítimo de las Escrituras. En algunos países en los que se asentó la reforma, el signo visible del nuevo credo fue la difusión de Biblias traducidas a los idiomas nacionales e iglesias católicas que fueron despojadas de cuadros, íconos y estatuas, además de vestimentas y costumbres austeras que permitieron contrastar la sobriedad y temperancia del nuevo espíritu cristiano con el fasto cortesano de Roma, muchos de cuyos pontífices se preocupaban más de la política y el arte que del Evangelio. En un principio, los reformados ocuparon las iglesias católicas, eliminando las imágenes de ellas. Más tarde, cuando el protestantismo se extendió, mostró ausencia de decoración e iconografía religiosa. Nunca plasmó figuras humanas, mucho menos representaciones de Cristo, los apóstoles y menos María. Además, se aprecia una clara tendencia a construir los templos aislados respecto a edificaciones vecinas. En España, la posición de preponderancia absoluta de la Iglesia y el ideal de un macroimperio católico que defendieron los emperadores Carlos V y Felipe II en el siglo XVI, redujeron severamente la presencia protestante en esos territorios. Lo mismo ocurrió en los reinos italianos, en los que Roma, sede del poder del Papa, instauró la Inquisición imitando el modelo hispánico. Pero la corona española tuvo que ocuparse de que los brotes de esta elegía no llegaran a sus dominios ultramarinos, especialmente las colonias americanas. Y el arte fue un medio de propaganda contra el fototomista muy apropiado para este objetivo. En efecto, del concilio de Trento manaron normas especialmente orientadas al arte cristiano, ahora supervigilado con un ojo más escrutador por la Iglesia. Se impulsó un arte catequístico que tuvo su máxima expresión en el estilo barroco europeo, el cual se inculturó con sus propias características en las colonias americanas, siempre orientado a la reafirmación de la recta doctrina. En muchas obras se representó para los católicos europeos y para los hispanamericanos, a los padres de la Iglesia y a los santos antiguos y contemporáneos, venciendo a las distintas elegías contra las que había combatido la Iglesia a lo largo de su historia, desde las surgidas en los primeros siglos del cristianismo, como la elegía de Arrio o la de Pelagio, hasta la del Islam, que era siempre una amenaza a los reinos europeos por fierro y por mar, especialmente desde que en 1453 los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, el último barbarte del Imperio Romano Oriente o Bizantino. Ahora se sumaban los reformadores protestantes, la nueva herejía que estaba dividiendo a la cristiandad europea. En el ámbito artístico, la Iglesia utilizó la escultura y la pintura para contrarrestar mediante verdaderos sermones prácticos la teología de los reformadores, el arte debía evangelizar ensalzando la Iglesia, sus tradiciones y las verdades de fe forjadas por los padres de la Iglesia, establecidas en los distintos concilios y refrendadas por el ejemplo de vida de los santos y fundadores de órdenes religiosas. En el ámbito artístico, la Iglesia utilizó la Iglesia, sus tradiciones y fundadores de órdenes religiosas. En el ámbito artístico, la Iglesia, sus tradiciones y fundadores de órdenes religiosas. Ya en el año 1501, las autoridades metropolitanas de España establecieron la prohibición de ingresar a territorios americanos a moros, judíos y los llamados herejes luteranos. Y a medida que avanzó entre la conquista, fueron promulgadas numerosas leyes restrictivas motivadas por la preocupación de que se propagara el protestantismo entre la población nativa. Uno de los temas del arte cristiano que tuvieron mayor importancia y difusión en América colonial fue el del tópico de la nave de la Iglesia, también conocido como triunfo de la Iglesia o nave de la contemplación mística. Esta imagen o metáfora religiosa se remonta al tiempo de los padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo. Dios San Ambrosio en el siglo IV expresaba que la Iglesia es una nave en cuyo mástil está Cristo, en la popa el Dios Padre y en el timón el Espíritu Santo. Imágenes similares formularon otros predicadores y teólogos como San Agustín en el siglo IV y Tomás de Aquino ya en pleno siglo XIII. Tomás de Aquino señala que sin el pilotaje divino, el barco de la Iglesia no puede cruzar el mar del mundo hacia el puerto celestial. En esta imagen se reconoce claramente la analogía que estructura el mensaje metafórico, que el mar es un mundo con sus pecados, peligros y desviaciones, y la barca, o sea la Iglesia, es la salvación. Las raíces bíblicas de esta metáfora se remontan al libro del Génesis, al episodio del arca de Noé, como embarcación que salve y redime del pecado, pero también la condición de pescadores que algunos discípulos de Jesús, como Pedro, y pasajes de los evangelios en que Jesús salva a los discípulos de las tormentas en el agua de Tileríades o camina sobre las aguas, facilitaron que a lo largo de los siglos, los pensadores cristianos cristalizaran esta imagen de la Iglesia como nave de salvación, y que esta metáfora alimentara la literatura y el arte plástico europeo, que en tiempos de la Contrarreforma encontró en América colonial una función catequística y modélica para la conservación de la ortodoxia católica en el Nuevo Mundo. En el mástil, eje de la composición, Cristo como Rey de Reyes, y a su lado, la Virgen María sobre la percha principal. Luteranos y calvinistas habían criticado el culto a María. De hecho, sostenían que la excesiva atención de la Iglesia a María había caído en la idolatría, distrayendo a los creyentes de la adoración a Dios, de modo que se esforzaron en reducir su papel en la obra de la redención. Para combatir este ataque doctrinal, tanto el Concilio de Trento como el movimiento de la Contrarreforma exaltaron el carácter sagrado de la Virgen y de algunas de las creencias cuestionadas por los reformadores, como la de su Inmaculada Concepción. Esta ofensiva católica se expresó claramente en el arte cristiano de los siglos XVI y XVII, tanto en Europa como en América. El apóstol Pedro aparece en la popa enseñando las llaves del reino en la mano derecha y sujetando el timón con la izquierda, mostrándose como la guía de la nave eclesial. La presencia de los apóstoles junto a Pedro reafirman la autoridad de la tradición apostólica como depósito de la fe revelada que la Iglesia transmite a todas las generaciones. Esta doctrina católica había recibido un agresivo ataque de los protestantes, para quienes las sagradas escrituras eran la única fuente legítima de la revelación divina. Los reformadores rechazaron el culto a los santos de la Iglesia, así como la veneración de sus religios, es decir, les negaron, al igual que María, su papel de intercesores ante Dios. La nave de la Iglesia, por el contrario, afirma esta creencia, y así la cubierta se llena de santos fundadores de órdenes monásticas y mendicantes, franciscanos, mercedarios, dominicos, beneditinos, cartujos, los cuales azarban con sus manos las jarsias con que se unen a Cristo en el mástil. Al costado de la Proá aparecen santos que fueron especialmente destacados en la época de la Contrarreforma, como San Ignacio de Loyola y San Francisco de Paula, entre otros, quienes van armados con arcos, lanzas y hasta antorchas. Reciben la ayuda del arcángel San Miguel, el vencedor del demonio en los cielos, que ahora ayuda a los católicos a vencer a las huestes terrenales de los llamados herejes protestantes. En el cielo de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, en el cielo también aparecen algunos de los principales instrumentos de la Pasión de Cristo. Arma Christi se los llama en latín, que son llevados por angelotes. A la izquierda, la vera cruz, es decir, la cruz en la que Jesús fue crucificado. Luego la columna donde fue azotado. Y por último el látigo, con el que recibió los 39 azotes. A la derecha, otros tres instrumentos, la lanza con la que se le infligieron cinco llagas en su cuerpo, el martillo que se utilizó para clavar sus brazos y piernas a la cruz, y por último la escalera, utilizada para bajar su cuerpo. A un costado de la nave aparecen sobre una barcaza defensiva los cuatro primeros doctores de la Iglesia latina, además de Tomás de Quino. Estos maestros de la fe habían sido denostados por Lutero, de modo que la campaña contra reformista reafirmó el valor de sus enseñanzas doctrinales. Aparecen aquí como un muro de protección que aparta a herejes y sismáticos de la nave de la Iglesia. Sobre el casco de la nave de la Iglesia aparecen dos anclas, y el ancla de Siberium Paradisi, de Cero del Paraíso, con que se instaba a guiar la vida humana hacia el cielo para alcanzar la salvación. La buena voluntad, que se entiende como la conformidad de la voluntad humana a la voluntad divina. El demonio Ángel Caído guía el timón de una chalupa en la que los herejes alzan sus escudos para defenderse, algunas sin suerte. Otro ser infernal conduce una segunda lancha, que lleva a sismáticos derrotados, heridos, muertos. ¡Gracias! El universalismo del triunfo de la Iglesia considera también su victoria sobre el mundo politeísta pagano, de Grecia y Roma, aludido en estas ruinas antiguas que traen inscritos los nombres de Apolo y Hércules en una suerte de altar de ídolos de ruido. ¡Gracias! El personalismo del triunfo de la Iglesia, se encuentra en una suerte de altar de ídolos de la Iglesia, y en una suerte de altar de ídolos de la Iglesia, se encuentra en una suerte de altar de ídolos de la Iglesia. Después de la muerte de Mahoma en el siglo VII después de Cristo, el Islam apareció como una religión que amenazó tempranamente a Europa y que se asentó rápidamente en la península ibérica. Esta nueva religión, que fue liderada políticamente por árabes, turcos, mongoles, entre otros, actuaba según la yihad o guerra santa como medio para la expansión de su fe. Para la Iglesia, tan enemigos como los judíos y los reformadores cristianos surgidos del movimiento luterano eran los infieles islámicos, que había acabado con el Imperio Romano Oriental y con el dominio cristiano en Bizancio. La primera escena parece una vocación nostálgica del espíritu de las cruzadas. La lucha presente contra los nuevos herejes protestantes rememora las gestas con que la cristiandad medieval lanzó sus campañas militares para reconquistar territorios de los infieles islámicos. Aquí se representa un papa que aparece tocado con la tierra en su cabeza, símbolo de su poder espiritual y temporal, escoltado por soldados que parecen cruzados. El pontíficeo recibe una reverencia de parte de un grupo de infieles. Es un cuadro idílico que proyecta esa lucha de casi dos siglos de la Iglesia Latina de la Edad Media contra los enemigos de la fe cristiana. La segunda escena se refiere a la conversión de Pablo en su camino a Damasco. Pablo pasa de encarnizado fariseo perseguidor de los cristianos a incansable apóstol que empieza la mundialización del evangelio aceptando a los gentiles, no judíos, en la comunidad cristiana. Pablo es un personaje modelo de conversión que además dejó un conjunto de cartas cuya teología permitiría, con el tiempo, legitimar la organización y por consiguiente el poder institucional de la Iglesia. Nabucodonosor II conquistó Judá y Jerusalén, hechos que produjeron la cautividad de los hebreos en Babilonia y la destrucción del primer templo, a fines del siglo VI a.C. Durante el exilio de los judíos en Babilonia, Nabucodonosor erigió una estatua de oro y ordenó que fuese adorada por todos sus súbditos. Tres jóvenes hebreos, invocando el solo culto a Dios, se negaron a hacerlo y fueron condenados a morir quemados en un horno, pero fueron rescatados del fuego por un ángel de Dios. Este relato del profeta Daniel y su inclusión en la pintura tiene un nuevo mensaje en contra del paganismo, es nuevamente el triunfo de Dios sobre los ídolos. La última escena de la pintura cabalga entre la historia y la leyenda. En el año 615 d.C. el rey persa Corroes II invadió Palestina y se adueñó en Jerusalén de la Santa Cruz, la Vera Cruz, es decir, la cruz en que según la tradición cristiana había sido crucificado Cristo. Los persas eran gobernados por la dinastía sasánida y por una casta de magos. Según la leyenda, Corroes II se hizo adorar por sus súbditos y fingió poseer poderes divinos invocando la religión de la Vera Cruz. El emperador bizantino Herácleo reunió un potente ejército entonces para luchar contra los persas y en el año 628 obtuvo una aclamada victoria que le habría permitido recuperar la Santa Cruz y devolverla a Jerusalén. El dominio de los sasánidas en Persia, actual Irán, caería a mediados del siglo VII bajo el poder musulmán y quizá por ello, y pese al anacronismo, se represente en los escudos de los persas derrotados la media luna del Islam. El triunfo de la iglesia La iglesia es, según lo que hemos visto, una composición compleja que presenta numerosos mensajes, personajes históricos y bíblicos y alegorías que refuerzan la noción de que la iglesia es el único medio de vivir la fe en que los cristianos pueden alcanzar el puerto celestial de la salvación. Fuera de ella, de la nada de la iglesia, solo hay pecado y perdición, como lo ilustran los herejes y sismáticos derrotados de todos los tiempos. Se trata de una alegoría que no es una excepción en la pintura cristiana de América, ya que entre los siglos XVII y XVIII proliferaron numerosas representaciones de este tipo, que contrarrestaban los temores heréticos de la iglesia americana y su lucha contra todo tipo de enemigos demoníacos del catolicismo que pudieran penetrar en los virreinatos coloniales. Algunas de estas obras tenían un tamaño colosal, lo que permitía exponerlas en los muros de los templos y hacer visualmente una especie de catequesis de la ostentación del poder de Roma, lo que correspondía directamente a la propaganda contrarreformista, enfatizando el orden y las jerarquías de la institución eclesial. Así se evitaba la propagación de la herejía y se desarrollaba la evangelización de esos otros paganos, los indígenas, tarea asumida por las órdenes religiosas que luchaban por desterrar los cultos idólatras de los nativos. De todos modos, mostrar la amenaza de los herejes judíos, islámicos y protestantes y su derrotar tenía un fin didáctico, advertir a los cristianos de América ya fueran indígenas, convertidos o mestizos del destino nefasto que corrían aquellos que se apartasen o renegasen de la ortodoxia católica. Por último, es legítimo preguntarse cómo surgió este tipo de composiciones en América, cómo se entrieron artistas tan alejados de las metrópolis europeas de los tópicos religiosos y motivos plásticos que les permitieron elaborar sus obras, especialmente aquellas más complejas que transmitían mensajes teológicos. La respuesta está avalada por la investigación histórica. Los artistas coloniales utilizaron grabados europeos como modelos para sus composiciones. Se han encontrado grabados encuadernados en obras religiosas o como parte de álbumes coleccionados por artistas criollos o mestizos, o bien grabados sueltos, todos los cuales circulaban activamente en el comercio de los países europeos y, por supuesto, entre España y las colonias. En España y en toda Europa, estos grabados servían de modelos para pintores y escultores, ya que garantizaban la ortodoxia iconográfica, especialmente después del concilio de Trento, cuando se estableció que toda obra artística debía ser aprobada por autoridades religiosas competentes. En el caso del triunfo de la Iglesia, el grabado que sirvió de modelo para este y otros triunfos de la Iglesia fue uno milanés de Filippo Tomassini, realizado en 1602 y titulado Triunfus Ecclesiae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!